... Bueno, ese palo es de serpientes. Sí, el palo que lleva. Muy buenas, duelistas. Acercaos, por favor. Tranquilidad, ¿eh? Sí. ¿Queréis echar un vistazo para ver qué hay dentro del foso? Cuidado, aquí no nos acerquéis aquí, ¿eh? Aquí no nos acerquéis. Pero fijaos ahí si queréis. Y ahora os presento a mi mascota y aquí me acompaña. Pero no sé el pinte, tú. Una, ahí hay otra y... ¿Andé? Allá. Ah, sí. ¿Qué parece, Abel? Ven acá, güey, ni a ver qué negras. ¿Míralas, no? ¿No quieres mirarlas? No. No, qué serpiente estás, loco, chaval. De muerta. ¿Y? Muerta, Netoyani. Bueno, trío, primero os presento a Marcos, que es un experto en serpientes. Hola. Os presento a mi... que es lagarto overo, ¿no? Es un lagarto overo. Que se llama Conquis, es mi mascota. Y, bueno, estamos aquí porque el siguiente duelo va a ser, bueno, algo relacionado con lo que acabáis de ver. Ya os he dicho, va a ser el duelo más duro y peligroso de todas las ediciones de Conquistador del Fin del Mundo. Pero primero, para que nos hagamos una idea, él nos va a dar una serie de explicaciones. Porque yo siempre decía que cuidado con los bichos, cuidado con las serpientes, que a ver las islas. Yo no sé si habéis llegado a ver alguna. No. No habéis visto, ¿no? Pues Marcos, sí hay serpientes, ¿verdad? Hay serpientes. Mucho bueno. Aquí él va a sacar una, que esta es una de las más peligrosas. Esto es una víbora cascabel. Esto es una víbora cascabel. Un cascabel. Uf, cuidado. Qué fea esa joven. Esta, si te pica, o sea, ¿cuánto tienes de vida? ¿Cuánto te queda de vida? Tres, cuatro horas. Tres, cuatro horas y te mueres. ¿Y no hay antídoto o qué? ¿Eso? Y, bueno, eso ya les diré yo si hay antídoto o no. Pero, cuidado. El vacuole. Joder. ¿Qué os parece? Muy bien. Ahí. Bonita. ¿Bonita? Muy bonita. ¿Cuántas clases de serpientes hay por aquí en el entorno? Cientos. ¿Cientos de serpientes? Y... Por el clima que tenemos es... Es un clima muy rico en serpientes. Además, la selva, todo eso. ¿Y la mayoría son venenosas? Muchas. ¿Muchas venenosas? No la mayoría, pero muchas son venenosas. Ah. O sea, y al igual que con la cascabel, si te ataca y no tienes un antídoto, en unas pocas horas te puedes llegar a morir. Sí. O si no, secuelas graves. Secuelas graves. ¿Y cuál es el... ¿Cómo te presenta el dolor o la manera de morir? Esta no es muy dolorosa. ¿Esa te mata directamente? Esta te mata, te produce un paro cardiorrespiratorio. Ah. Tus músculos dejan trabajar. Ajá. No duele. Yararasi. Yararasi. Yararasi es muy dolorosa. Mucha sangre. ¿Esta hay dentro de esa? Ahora os explico. Porque efectivamente el duelo tiene que ver con serpientes. No decíais que estabais muy cansados, que no tenéis energía para correr. Bueno, pues aquí para correr no hace falta energía. Porque os meteréis en el foso y lo que tenéis que hacer es atrapar lo más rápidamente posible una serpiente. Los dos primeros que lo hagan continúan la aventura y el tercero automáticamente se va a casa. Hay cuatro serpientes ahí dentro. Una yarará, una coral, la serpiente negra como se llama, una... Es pilotes. Una pilotes y luego una cuarta que tiene un nombre súper raro. Tammonaster y hipoponia. Tammonaster y hipoponia o... Tamnoinactes. Eso. Entonces, hay más agresivas, menos agresivas, más venenosas, menos venenosas. Pero está tranquilos, porque yo aquí tengo antídoto. Entonces, efectivamente, os pueden picar y podéis notar los primeros síntomas de una picadura. Pero con esto no os va a pasar nada. O sea, el antídoto lo tenemos. Entonces, una vez las hayáis atrapado, tenéis que meterlas en un cesto que está al otro lado del foso. Pero si las tiráis por miedo o las golpeáis o lo que sea, no vale. Entonces, tendréis que volver al foso por otra. Marcos, ¿cómo hay que atrapar una serpiente? De la cabeza. Lo más rápido posible la cabeza. La cabeza. Con los dedos, haciendo de cuenta que tú, manos la cabeza, la agarramos así. Tac. ¿Pero? Rápidamente. ¿Siempre por detrás? Por detrás. ¿Lo tenéis claro? ¿Siempre por la cabeza? Yo tengo claro una cosa. ¿Qué pasa, Isabel? Que no lo hago. ¿Pero por qué no vas a hacer? Porque me da mucho miedo. ¿Pero hay que superar los miedos, los retos? Imagino. ¿Has llegado hasta aquí con todo lo que has sufrido? ¿Tú, Geray? Yo probaré, suerte. ¿Tú probarás? ¿Logo, a ti qué te parece? ¿Logo, muy interesado? Pero bueno, yo probaré. ¿Tú probarás? Hombre, qué hostias. Isabel, ¿estás llorando ya? Antes de empezar. Bueno, nos metemos, ¿eh? Nos liamos a la hostia con la serpiente. Yo no me meto ahí. Bueno, mira, fíjate una cosa. Ya sé que se impresiona al llegar y ver cuatro serpientes y saber que os tenéis que meter en el fósil y demás. Que ni de coña, que no me meto. Mira, si queréis, Sara, os vais ahí, os cambiáis tranquilamente. Cuando ya estáis preparados, venís y empezamos con el duelo. Y luego ya me diréis lo que me tenéis que decir. ¿De acuerdo? En todo momento va a estar Marcos con nosotros, que es un experto en serpientes. Entonces cualquier cosa que elvíe y tal, siempre va a estar para ayudar. Y tenemos el antídoto para en cuanto os pique, daros la inyección. ¿De acuerdo? Vea, todos los tres, os vais ahí y estamos en el suelo. No me voy a meter. Que no van a picar. No me meto, que me da mucho miedo. Tengo miedo desde pequeñita a serpientes de no me meter ahí. Tranquila, hombre. Bueno, cascabel no hay dentro, ¿eh? Que sepáis que cascabel no hay dentro, que es la más peligrosa. Esa no hay. Entonces, bueno, por lo menos... La del infarto no está, están todas las demás. Bueno, qué alegría. Tranquila. Mucha, hago un trato contigo. Cojo la mía antes que el lobo y luego voy a por la tuya. Mira cómo tengo el ojo. Me ha picado en la mía. Encima que me pica una serpiente, ahora faltaba. De miedo la voy a coger mal. ¿Qué llegáis? Se me quiere quitar del medio. Te ha doliado, te ha llegado el corazón, ¿o qué he dicho? No, no. No, a ver, seis, cuatro, cinco. Yo un poco lo del otro día. Ojalá me quedara como de la cuerda que caí echando esto. Eso me dolió un poco. ¿Tu cara caía de la cuerda? Porque dijiste, ojalá que pase lo mismo que con la cuerda, que caí pronto. Ah, joder, claro. Tengo que quitar a la gente dura del medio. A mí la vez el otro día estuve ayudando, desanimando. No he deseado nada malo. Ah, malo no. Tengo que quitar a cogerlas hasta que os muerda para ir con antídoto. Es que sea gracioso. Es que el antídoto... Vais a estar con el brazo así y con el antídoto. El que no tenga miedo, esto es un duro fácil. Se mete ahí, la sabe coger, pa. Yo no he cogido nunca ninguna. Es el cliente, no sé. Ya por las grandes. Yo creo que las pequeñas son más malas. A ver. Yo tenía que haber ganado ayer. Y me dio nada a esto. Vamos, Isabel, Lleray y Lobo. Os coloquéis aquí en posición de salida, por favor. Bueno, ya os lo dije. Esta última fase iba a ser la más dura, tanto en la supervivencia, como en las pruebas, como en los duelos. Y aquí tenemos una pequeña muestra. Entonces, hay que, para continuar la aventura, hay que sí o sí atrapar a una serpiente y depositarla en la cesta, cuidadosamente, cerrando la tapa para que no se escape. Al otro lado. Ya se ven las tapas arriba. Entonces, depositáis, cuidadosamente, y luego tapáis para que la serpiente no se escape. ¿De acuerdo? Tenéis que hacer, para continuar, por lo menos, meterla. Si los tres lo conseguís, lógicamente, los dos primeros continúan y el tercero es el que se va a casa. ¿Está todo claro, Lobo? Por donde entramos. Aquí, cuando yo diga la salida, por donde queráis. Por donde queramos. Hay cuatro, entonces, las buscáis, porque estarán posiblemente escondidas en algún sitio, las buscáis, las analizáis si queréis. Hay más nerviosas, menos nerviosas, lo que vosotros veáis. Elegid una y por la cabeza, al cesto. ¿Vale? Sí. ¿Lobo preparado? Sí. Perfecto. ¿Y ahora hay preparado? Sí. ¿Isabel? Bueno, pues, mucha suerte y que ganen los mejores. El duelo comienza. Tres, dos, uno, ya, a por la serpiente. ¿Y ahora tened cuidado, eh? No me la cabréis. Esa es la negra. ¿Y ahora hay? Esa es la serpiente negra, por ejemplo. Es la serpiente negra. ¿Isabel, no vas a entrar? Intenta entrar, mujer. Ya miro de aquí, a ver si veo alguna así que me guste y... Intenta, intenta disputar. Es que me da mucho miedo, que es que... Cuidado, ¿eh, Geray? Cuidado, ¿eh? Por la cabeza, ¿eh? Siempre por la cabeza. Sí, sí, sí. Ten cuidado, ten cuidado que se gira, ¿eh? Esa es muy nerviosa. Hostia, esa camarilla es. La amarilla es una yarará. Esa es como se llame, como cualquiera. Venga, Isabel, entra, entra, venga, vamos, vamos, vamos. Que igual encuentras alguna que no te haya mucho miedo. Es que no voy a cogerla. Venga, venga, mira, ellos también están ahí con mucho miedo, ¿eh? Mira, parece que... A ver, Lobo, muy bien, esa es la yarará. Muy bien, al cesto. Muy despacio, ¿eh? Depósitala despacito en el cesto, ¿eh? Sin tirar. Suavemente, tapa. Perfecto. Perfecto. Y ahora vas, ¿eh? La depositas tú. Tú llevas la serpiente negra. Suavemente, suavemente, ¿eh, Geray? Suavemente. Ten cuidado con la cola, ¿eh? Que en el contacto con el suelo te puede tirar hacia arriba. Cuidado, ¿eh? Que es muy nerviosa esa. Sí, es que se enrosque, se enrosque. Venga, la depositas suavemente. Siete. Esto como saliera, lo he visto. Continuáis en la aventura, Zorionac. Isabel, no lo has ni siquiera intentado. Esto quiere decir que te vuelves a casa. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora, chicos, os cambiáis y estamos en un minuto. ¿Se abrieron aquí a los dos? Gracias. Dame un abrazo, Isabel. Bueno, ya sabes lo que tenemos que hacer ahora. Venga, ¿eh? Sí. Lobo, enhorabuena, estás en la final, tío. Lobo está un poco bien, me cago en Dios. Tú lo has cogido fácil, Lobo, y la tuya... Estaba tranquilita ahí, esa cabrona. Estaba tranquila. La tuya, joder, ¿has visto cómo la has metido y salía ya como una bala? Estaba cabreada. Es que como la han estado barreando... Pero no sé. Ha tenido suerte, Ivonne, pues. Ha acertado en el duelo. ¿Por? No, pues... Si hubiera cogido a Bustu, a Bustu se hubiera metido. Sí, Bustu ya se hubiera metido. Y la coge. Bueno, chicos, mañana eso que hagan es mejor. Y ya me... Bueno, no me vais a poder contar, pero ya lo veré en la tele mejor. Bueno, chicos, al igual que os digo que sois unos vagos y que tenéis poca iniciativa, tengo que reconocer que tenéis mucho valor. Porque lo que acabáis de hacer no es nada fácil, ¿eh? Sorionac, de verdad, a los dos. Gracias. Gracias. ¿Cómo habéis vivido el momento? Yo bien. Te he visto tranquilo, lobo. Parece que ya habías pillado una vez a una serpiente. Bueno, he hecho lo que han dicho, ¿eh? O sea, no es nunca, pero oye, se me ha portado muy bien. Sí, pero hasta atrapar, pues se te podía girar y pegar un bocado, ¿eh? Hombre, iba con un poco de cuidado. Por si acaso, ¿no? Sí, hombre, que reflejos aún tengo para apartarme, pero ellas son rápidas. No sé, y si te da, pues mala suerte. Si te pega picotazo, aún así, con el picotazo, pues lo voy a intentar echar a la cesta. ¿Y tú, Geray? ¿Alguna vez, no sé, tú andas mucho en el monte? No sé si, bueno, allí serpientes y de estas... Allí no hay. Víboras y giraunas, pero no hay más. ¿Alguna vez te atrapan alguna? De agua. No, no me suelen tener acogerlas, la verdad. Las aguas y con el palo las aparto, ya es para su lado, yo para el mío y ya... No tengo más guerras. ¿Tranquilo o cómo has estado? Sí, va, tranquilo, porque como estaba tan asustada Isa, que no iba a entrar, la verdad, no iba a correr tampoco. Sí, para que se llamara una serpiente, ¿eh? Ah, ya, pero bueno, como lo hemos escuchado con calma, esa se movía un poquito. Sí. La agarra por el perrago primero, a ver cómo se... La... A ver qué se contaba. La más nerviosa, la más movida, era la tuya, la negra. ¿La negra? Sí, eh. La llararás, bastante venenosa, pero la peor, era la más pequeña. ¿La que se llamaba un hombre raro? Sí, eso le he pensado. Es que eso también se ve muy raro. Yo pensaba, la gueta negra, digo, tan grande. Sí. En primera vez he pensado ir a por la grande, que digo, va, esta será la que menos ven, no, no, yo qué sé. Pero, y la pequeña sí que me daba un poco de apuro. Bueno, pues chicos, habéis demostrado tener mucho valor, y gracias a ese valor, continuáis en la aventura. Que no es poco. Que no es poco, no es poco. Todavía podéis ser conquistadores del fin del mundo. Y en tu caso, Isabel, empezaste mal con los bichos, y has terminado mal por culpa de las bichas, que es como llaman aquí a las serpientes. Sí, yo tengo fobia a las, bueno, de hecho ya habéis visto, me saltaba las lágrimas solamente al verla en la caja. Hasta aquí tengo un límite yo, y mi límite ha llegado. Y bueno, pues estoy contenta por mis compañeros, y oye. O sea, que desde el minuto uno tenías claro, porque te viste luego mirar por aquí, pero no ibas a entrar. No, no, no. O sea, yo he dicho, igual a lo mejor duda, y al final entra, pero lo tenías claro. No, no, no. O sea, ha sido para mí la mala suerte que me ha tocado este duelo. Pues, ¿qué dirán las mujeres? Bueno, y muchos hombres que también estarán contigo, lógicamente, pero la única representante femenina, y al final está claro que la final va a ser... Entre hombres. Entre hombres. Bueno, pues lo que digan las mujeres, pues, oye. Hay que estar aquí, ¿no? Hay que estar aquí, eso es. Ya está. Bueno, pues nada, Isabel, aquí termina tu aventura. Entonces ahora te despides de Geray y de Lobo. Bueno, vosotros volvéis al campamento y a continuar peleando, que todavía queda un poco, ¿eh? ¿Vale? Zorionac. Ahora hay que seguir peleando, culo. Os despedís. Bueno, Isabel, nos sentimos. Te animo, ¿eh? Despedieron estos dos y tú también. Nos vemos, ¿eh? Venga. Venga, por donde habéis venido, venga. Ay, vale, te piso. Es que no veo bien tampoco. Venga, a vos, Julián. Y ahora tened cuidado con las serpientes por ahí, bueno, ya sabéis cogerlas. Los serpientes, como de barrancos, que hay menos barrancos. Ah, Lobo, ten cuidado con los gorilas, ¿eh? Que a lo mejor también hay. Un gorilas sí que venía conmigo. Igual te ven a ti y se escapan corriendo ellos. Venga. Venga, a burro. A burro ahí. A ti te veo más fuerte que ella en la final, no tengo dudas. Ahora también me alegro que tú abandones. Y en la final va a ser bonita, yo creo.